El canciller alemán Olaf Scholz defendió este lunes en Kiev su reciente llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin como una forma de buscar, dijo, caminos que puedan llevar a una paz justa. Scholz se comprometió a no aceptar ningún compromiso con Rusia sobre el fin de la guerra que no cuente con la aprobación de Ucrania. Ocurrió en una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien criticó los contactos con el líder del Kremlin y aseguró que no cree que estos refuercen a Ucrania. Scholz explicó que la próxima partida alemana de ayuda militar a Ucrania consistirá en armamento por valor de 650 millones de euros e incluirá un sistema iriste, lanzaderas para misiles Patriot y tanques Gepard. El paquete no incluye los misiles de largo alcance Taurus que Ucrania le reclama a Alemania desde hace meses. Esta visita de Scholz se produce en plena campaña electoral en Alemania de cara a las elecciones anticipadas del 23 de febrero, en la que la política sobre Ucrania es uno de los asuntos centrales.